Hola Argentinos Royaleeros, aquí estamos en un nuevo video para el canal y este les traigo una partida que tiene un poco de todo La verdad que mientras hablo con estas fotos de fondo que están epiquísimas, les voy a contar un poco Bueno, primero van a tener de todo el video, va a tener un fantasma, un suicidio, uno de mis mejores tiros Y... no sé, está completísimo el video, espero que se lo vean todo porque tiene manteca Eh, al final no se hizo la fiesta de Johnny ¿No? La otra vez te había puesto re mal, no sé qué onda, te fuiste a la mierda y yo dije, wey Ah no, era mentira boludo No, estaba subiendo Es porque este fuiste No, solo pasaba porque vi que estaba jugando con alguien y era el teto Bueno Ahora acá No, 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 y si caemos acá y le partimos y vamos con todo oro acá Porque igual, da igual ahora donde caes porque viene en el mismo luz Sí Eh Además las balas te dan como 500 Yo caigo en la parte de abajo de este edificio gigante Caemos en la parte de abajo de este edificio gigante y le rompemos todo, ahí arriba uno No No, caes re tarde vos Mejor no Le tiramos o no al final Le tiramos o no al final Es que caemos de tarde Es que caemos de tarde Vamos, va a ser el pedo, mientras le rompemos ya va a estar abajo Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Listo Te saque el bicho Vale Vale Necesito un sacanutria Vale Necesito un sacanutria Estoy tirando yo porque en la casita hay alguno No Ah no Que ventana de donde No Me reboté en la maderita que fija No puede ser tanta mala suerte ¿Querés ver todo lo que mejore? Obvio Mirame ahí Ahora mira esto Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte No hay una imagen en la cabeza Por favor Mirá que hay que tener mala suerte Para error tantos tiros Con la... Digo, para... Para disparar No, pero tiré Tipo como... Si, 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 que rebote Por eso Uh, estaría bueno que metan algo así Que puedas traspasar esta... Algo así ¿Entendés, no? Eh No me entendí ni yo ¡Mmm! Sólo me dieron un ostiazo No. 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 Vuelvo a hacer una aparición. Bueno, les explico un poco. What the fuck? Eso es lo único que les tengo que explicar. No, mentira. Ya vieron algo muy raro. Esta es la primera vez que veo que pasa. Y la verdad que quiero compartirlo con ustedes. Y quiero que me digan qué creen que pasó ahí. Porque no había nadie muerto. ahí adelante había un escardo 6 desapareció pasar una banda de cosas pero yo que ser vamos a decir que no pasó nada y ya fue bueno antes de continuar con el vídeo les tengo que explicar de que en la siguiente parte del vídeo no hablé nada porque se había ido yo el no tenía nada que hablar o sea el vídeo lo grabé prácticamente por estas tres cosas que van a pasar que van a pasar y y por eso por eso lo están viendo ahora y en esta partida posta juego concentrado pero estoy tratando de jugar con construcciones fluidas no así a lo super pero concentrado más estuve jugando ahí a lo normal para ganar la partida si o si si no hubiese jugado un poco más agresivo táctico mejor mejores jugadas lo que sí hay algunas cosas manqueadas como voy a hacer acá que yo trato de predecir sus movimientos pero estos jugadores eran muy impredecible bueno no quiero mucho más y sin más que decirles voy a dejar viendo el vídeo perdón si no les espero que no tenía precio grabar esta partida lo que si esta partida es muy antigua así que quiero estar en claro eso y después voy a subir una partida más reciente y van a ver a lo que me refiero con que era muy antigua para hacer falta mucho el cambio en la construcción más más que nada más listo ya ya me retiro chau perras 4 4 5 4 5 4 5 6 6 ¡Gracias! 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 ¡Tremendo nozco! ¡Pibes! ¡No, mano! Si esta la gano... ¡Tremenda partida para Youtube! Es que ahora que tengo azúcar la voy a ganar Es que todavía sigo sorprendido... ¡Alto nozco! ¡No! ¡No me lo creo! Tengo miedo de perderla... Encima estoy solo con rescuatos... Como me llega a caer una bala... ...mientras me pongo la auricular... ...me pego un tiro... Voy a jugarla super concentrada... Tengo que ganarla... Tengo que ganarla... ¡Gracias! ...tele... Tengo que ganarla... ...as ilusión... Tengo que ganarla... Tengo que ganarla... No, le rocé la nutria Que ya se están haciendo un fuerte Acá en adelante tengo enemigos Y acá tengo otros más No sé qué hacer 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 Mirá esa, mirá esa, mirá Mirá Hijo de... No sé qué 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 No sé qué